FUTBOL AL CARBÓN con toda la afición y grandes ex compañeros que le han dado tanto a la institución. Una fiesta rayada muy bien, yo creo que está muy bien titulado este partido que vas a tener, obviamente tú eres el homenajeado, ¿están nerviosos? No, estoy ansioso con ganas de volver a ver a muchas personas con las que he compartido momentos increíbles y por una cosa u otra uno se distancia y después claramente volver a ver a la afición y poder jugar un rato al fútbol que tanto disfruto, son varias cosas que se juntan como para poder estar con ganas Oye, pero tú estás recién retirada estás entero, parece que no ha pasado el tiempo, nada más el cabello largo No, ya estoy grande estoy grande realmente el tiempo pasa para todo lo he entendido y he tratado de aceptarlo no es fácil porque nosotros estamos durante gran parte de nuestra vida haciendo lo mismo pero bueno, llega un momento que se termina y que uno tiene que entender que la vida sigue y que hay un montón de cosas que se pueden aparecer y que se abren para poder seguir motivado con otros aspectos Claro, ¿cuándo fue que día fue que tomaste la decisión y cómo la tomaste? ¿Concentaste con alguien o ya la tenías planeado? Hace tiempo que vengo con el deseo de ser entrenador Ok Y cuando ya como jugador quería tomar decisiones en vez de aceptarlas dije bueno, es momento de dar un paso al costado Ya me estoy transformando yo solo, ¿no? Exacto, y pensar en que si quiero tomar decisiones tengo que estar del otro lado de la raya Bueno, para eso me preparé, para eso estoy preparado y bueno, esperando la oportunidad Muy bien, entonces ya estudiaste, ya tienes el curso Sí, sí, yo estudié mientras era futbolista porque sabía que quería ser entrenador Ok Mientras iba jugando, iba preparando, iba aprendiendo, iba estudiando En este año que he dejado, he tenido mucho más tiempo para hacerlo Claro He profundizado en eso y bueno, ahora ya esperando la oportunidad Muy bien, allá en Argentina, ¿cómo es el proceso? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cómo estudias? ¿Dónde estudias? Estaba en la escuela de entrenadores, como debe ser a nivel mundial Son dos años de curso, yo los he hecho mientras jugaba en Banfield Ok A parte de eso he hecho coaching, psicología deportiva, estudio inglés Táctica y he hecho un montón de otros cursos que me llenan de herramientas para poder estar preparado Para poder darle al jugador lo mejor Al fin y al cabo nosotros como entrenadores lo que tenemos que lograr es la mejor versión del futbolista Para que pueda potenciar el equipo y el equipo a donde viene, ¿no? Entonces uno tiene que estar preparado Claro, muy bien, ahorita más adelante vamos a tener un bloque que se llama el detalle técnico Y ahí vamos a sacar una cachita y ahí quisiera que me expliques todo el show ¿Qué técnicos te marcaron? ¿Cómo quieres que jueguen? Pero ahorita vamos a seguir con tu historia, ¿no? ¿Qué sentiste al llegar al aeropuerto, aterrizar, ver Monterrey, ver la ciudad? ¿Cómo ha cambiado? A ver, como te dije al principio, Monterrey a mí no solo me une de lo deportivo Yo tengo una parte humana muy arraigada con esta ciudad Tengo mis dos hijos, nacieron en Reggio Montano, los dos más grandes Yo en esta ciudad me casé con mi señora Tengo amigos que ya son eternos Y realmente si a eso le sumamos todos los seis años maravillosos que viví como futbolista de Monterrey Entonces me llena de emoción llegar acá, me llena de alegría Y estoy con unos recuerdos hermosos Muy bien, pues vamos a seguir recordando tu carrera aquí con los rayados de Monterrey Vamos al primer corte, si me permites Y regresamos a Fútbol al Carbón, edición Sportbar Regresamos a Fútbol al Carbón, edición Sportbar Platicando con Walter Herbitti Bueno Walter, pues que te representa que sea aquí en Monterrey Donde se vaya a hacer una despedida tan grande La gente te sigue queriendo Estamos aquí en Buffalo Wild Wings En las impulsales de San Agustín Y la verdad que desde que entramos la gente lo identificó Se está tomando fotos con él O sea, todo eso marca, más bien dice, señala que marcaste huella aquí en la ciudad Sí, la gente de Monterrey es muy cariñosa Y no solo lo hace conmigo, sino con todos los jugadores que han pasado por el club Yo no es que me sienta especial Sí, sé que es especial haber jugado Monterrey Lo hacen conmigo, lo hacen con Leandro Lo hacen con cada una de las personas que han pasado por el club Nosotros como jugadores que hemos sido, somos conscientes de lo que significa la afición para este club Y lo que es, de lo que significa los jugadores para la afición Y tratamos de respetarlo y valorarlo como corresponde ¿Y para ti qué representa el club de fútbol Monterrey? Parte de mi vida Parte de mi vida, yo me siento parte de la historia del club Entiendo que es una parte importante de mi vida Porque ha ocupado un tercio de toda mi carrera haber jugado en un solo club Yo jugué durante mucho tiempo en este club He jugado siempre como extranjero He sido muy respetuoso He jugado muchísimos partidos Entonces para mí tiene un gran valor, un gran recuerdo Y lo llevo muy dentro mío Si te pregunto, cinco momentos de tu carrera con Rayados ¿Los podrías organizar? Aunque no sea en orden, pero ¿cuáles crees que piensan? Primero y fundamental La relación que he hecho con cada uno de mis compañeros Eso es algo especial Después momentos particulares Cuando salimos campeones Haberle ganado a Tigre era dos veces en semifinales Para nosotros en esa época marcó un rumbo El primer partido que fue Monterrey para mí fue muy especial Porque era un equipo nuevo Yo salía de mi país después de mucho tiempo Entonces realmente fue importante Las finales que perdí Porque más allá de no haberlas ganado Llegamos a las finales Que en aquella época para Monterrey Clasificar en la liguilla era importante Entonces nosotros no solo clasificábamos Sino que competíamos a primer nivel Y llegábamos hasta el último partido del campeonato Eso nos hace protagonistas directos del torneo Después claramente siempre querés ganar Pero creo que como obligación Haber llegado hasta el último partido del torneo Es de un gran valor Y bueno esas son las cosas que realmente a mí me han marcado Dentro de la institución Fuiste campeón con varios equipos Con San Lorenzo, con Banfield Con Rayados El campeonato de Rayados ¿Qué tiene de especial para ti como personalmente? Por lo que nos demostró la gente El sentimiento que tenía por lograrlo Lo que lo deseaba Y lo que lo disfrutó cuando lo logramos Yo he tenido la bendición de ganar campeonatos En casi todos los equipos donde fue Y la demostración de cariño De la afición de Monterrey Para con ese título fue increíble Fue increíble Nos acompañó hasta el aeropuerto Cuando fuimos a Morelia Cuando llegamos estaban en el aeropuerto Miles y miles de personas El día después en la plaza Festejando el campeonato Realmente fue una demostración De cariño, de deseo y de orgullo Para con el equipo Que no se puede olvidar Cuando anotas el gol en la final ¿Qué sentiste? El primer gol de la final Me imagino mucha adrenalina Estaba empezando el partido Hacer un gol tan rápido En un partido como ese Te transmite mucha seguridad Mucha seguridad No solo a mi sino al equipo Porque cuando uno no logra Hacer un gol en ese partido La ansiedad de la gente Es contraproducente En cambio nosotros en ese gol Logramos tranquilidad Logramos confianza Logramos que la gente Pueda estar disfrutando del partido Y ese gol trajo otro Y trajo otro Y realmente el resultado Fue muy importante para nosotros Sí, marcó prácticamente el eliminatorio Aunque había que ir a Morelia Y también Tenía su chiste Al rato platicamos ¿Cómo? Platícame esa jugada Walter Es una jugada que deja la pelota Intenta Mario Ruiz Dejarse a Moisés Muñoz Y tú la ganas ¿Intuiste? ¿Adivinaste? ¿Viste? ¿O qué onda? ¿Estabas ahí? ¿Por qué estabas hasta allá? Primero los grandes entrenadores Menotti Pasarela Te dicen que la duda mata Que la duda paraliza Que en el fútbol uno no puede dudar Y yo siento que los defensores Y el arquero de Morelia dudaron De que la sacaba uno La sacaba el otro Y a mí me quedó Porque yo jugaba en una posición Donde tenía que llegar siempre por atrás De carrilero por izquierda Y me quedó la pelota servida Era cuestión de embocar el arco Yo le quise embocar el arco Y tuve la suerte Que pasó entre las piernas Pero no apunté entre las piernas Lo más fácil era que vaya al arco Y bueno, gracias a Dios fue gol Ok, sí Una jugada que pues abrió la puerta Para ese campeonato Sí, muy rápido Como dices tú Que trascendió aquí en la ciudad Tenía muchos años Monterrey Sin ser campeón No había sido de un torneo Digamos, completo El del 86 Había sido un torneo Con algunos detalles Pero Monterrey Se volvió loco ese día Sí, sí Fue una fiesta increíble Fue una fiesta increíble Porque nosotros Porque aparte Haber ganado en semifinales a Tigre Potencia todo Claro Potencia todo Tiene un sabor especial Dejar a tu rival De toda la vida Afuera del torneo Y después llegar a la final Y ganar el campeonato Para nosotros Tiene un sabor doble Fue una liguilla perfecta ¿No? Ese marcador de 4-1 En el volcán Si nos puede Recuérdalo por favor Increíble Para beneplácito De la gente De los rayados Me imagino que fue Un sueño De hecho realidad Si porque Demostró carácter Porque nosotros Arrancamos perdiendo En la cancha de Tigres Contra un gran equipo Y no es fácil Reponerte a ese golpe Cuando te hacen un gol Te genera la duda De saber Vamos a buscar uno Empatar Aguantamos Y después jugamos De local en casa Y lo podemos dar vuelta Entonces nosotros No, nosotros No hicieron un gol Fuimos a buscarlo Fuimos a buscar otro Fuimos a buscar otro Y realmente Fue una gran demostración De carácter Fue una gran demostración De valentía del equipo Y aparte Claramente Lo que digo siempre La calidad de Arellano De Franco De Luis Pérez Que demostraron En ese partido Un nivel increíble Sí ¿En qué momento De ese partido Dijiste ya Esto no podemos perder No, no Cuando terminó Cuando terminó Porque hasta cuando Ellos fallan al penal También El 4-2 Quizás abría un poco La expectativa Y no era un partido Tan claro Pero cuando Que fue a lo último Pero cuando terminó El partido Entendimos que si Habíamos ganado De visitante 4-1 En nuestra casa Con nuestra gente En nuestra fiesta Era imposible Que se nos escape Claro Y eso tú crees Que sí motivó más Todavía Para llegar a ese campeonato Con Morelia Sí Y te vuelvo a hablar Del carácter Y de la personalidad Que tenía el equipo Y de la idea Que tenía pasar Era como entrenador Que nos podría haber Jugado en contra Porque uno dice Bueno ya dejamos Afuera Tigre Ya está Qué más queremos Exacto Sí ganamos El campeonato Ganamos Y si no No pasa nada Porque Tigre Quedó afuera Y no Nosotros no nos conformamos Con eso Fuimos en busca Del torneo Que tanto ansiaba El equipo Campeonato Hicimos un gran partido Y hicimos un gran partido Y después de visitantes Fuimos muy inteligentes Ese día Ese partido con Tigres Alguien habló en el vestidor ¿Qué se dijo? El entrenador ¿Qué se dijo? El entrenador Daniel Al principio Fue muy claro Yo no sé si te ha tocado Al barrial También está de primerísimo nivel ¿Cómo encuentras todo esto? Siempre cuento lo mismo Cuando a mí me tocó en el 2003 Tomar la decisión de venir a Monterrey La gente me preguntaba dónde iba No era conocido Monterrey A nivel internacional Ahora cuando estoy en Buenos Aires En esta época Me preguntan Si yo jugué en Monterrey Como diciendo Cómo jugaste en un club tan grande Importante Tan grande Entonces Esto habla de la transformación Que ha tenido Monterrey En los últimos 10 años De todos los títulos que ha ganado Y de la magnitud que ha tomado A nivel nacional e internacional Realmente a mí me llena de orgullo Haber sido parte del comienzo De la historia Realmente Es una gran satisfacción Y me llena de alegría Ver el club en el que se transformó Claro Era lo que te iba a comentar Pues ustedes fueron parte De ese crecimiento De esa transformación De un club Que a lo mejor No era de los más populares En México Y ahora es de los más importantes Que suena en todos lados Que a lo mejor Jugadores importantes Ya les dicen Monterrey Si voy A lo mejor antes No era tan sencillo convencerlo Hoy quieren venir Ellos te preguntan A vos por Monterrey Te preguntan Porque saben Lo que se ha transformado Monterrey A mí me llena de orgullo Me parece Increíble Y también entiendo Que la gente se lo merece Y que esta es la mejor afición De Monterrey Se merece el mejor estadio El mejor equipo Este es un equipo competitivo Realmente A nosotros cuando Veíamos en la cancha llena Y nos costaba clasificar a la Liga Nos ponía tristes Que veíamos que la gente Nos acompañaba Nos apoyaba Estaba presente Y nosotros recién Y nosotros recién estábamos Dando los primeros pasos Bueno, hoy ver Que todo eso Se lo han podido devolver Con triunfo Luego los títulos Realmente es una gran alegria Ahora ya en Argentina Ha cambiado la perspectiva No solo de Rayos Sino de todo el fútbol mexicano ¿No crees tú que ya Nos ven diferente o no? Sí, sí Desde el punto En que ya La mayoría de los partidos Son transmitidos Por las diferentes cadenas De televisión Y los jugadores Conocen de la Liga Y saben de los jugadores Y vienen muchos entrenadores De primer nivel Realmente Ha tomado una trascendencia En los últimos años En la Liga Importantísima Y se ha transformado En una de las Ligas Más fuertes Y de las que seduce Para venir a jugar Ya por último Para irnos al corte Y hablando rapidísimamente De la selección mexicana ¿Cómo ves a México? ¿Crees tú que tiene Más potencial De lo que hemos logrado En los Mundiales? ¿O crees tú que Más o menos ahí vamos? Yo creo que tienen Que seguir trabajando Tienen un gran potencial Creo que han contratado Un gran entrenador Me parece que tiene Mucho para darle Que depende de la mentalidad Del jugador mexicano En querer crecer En querer Ser más protagonistas Y creo que el entrenador Los puede acompañar Muy bien Muy bien Pues vamos a una pausa más De Fútbol Alcabuno Y regresamos Estamos platicando Con Walter Arviti ¿Estás seguro mi amor? Claro cielo ¿Tú confías? Mira que si le pasa Algo a mi carro Mamá ¿Tú confías? Acuérdate que traemos Gro Tú también confías En la suspensión Automotriz Gro La marca experta En seguridad y confort Gro Confianza en cualquier camino El detalle técnico Presentado por Gobi Distribuidor de partes De suspensión De dirección De tracción delantera Y de amortiguadores De la marca Grob Comfort El detalle técnico Con Walter va a ser Que nos explique Cómo plantearon El partido de ida Y luego el partido de vuelta Contra Tigres Esa semifinal histórica Acá tendría que estar sentado Pasarela que lo podría explicar Mucho mejor que yo Yo puedo explicarlo Lo que viví O lo que era el equipo En aquel momento Nosotros jugábamos Teníamos clarísimo Que jugábamos Con Guille, Alex Y Arellano Esto era la parte Importantísima De nuestro equipo A ellos 3 se les sumaba Luis Pérez Siempre Luis se soltaba Atacar Siempre Luis Fue un motor Toda su carrera Y hoy venía Ningún problema Teníamos a Pirata Castro Pirata Castro Yo jugaba por afuera Con Helio Y la línea de 3 Ok Era Rochen Rocheiro Ismael creo No me acuerdo Ah si Ismael El izquierdo Claro Entonces nosotros Así jugábamos Partíamos el equipo Luis se soltaba Y nosotros defendíamos De esta manera Siempre esperando Para que el rival No lo contragolpeara Y sumaba Helio Tal vez O el churro Román O a veces Por otro momento Yo Pero estos siempre Quedaban bien parados Esperando Esos 4 Esperando Cualquier tipo De contragolpe O ataque rápido Del rival Ok Difícilmente Nos encontraron Mal parados Nosotros Difícilmente Siempre estábamos Bien protegidos En nuestro arco Y lo hacíamos Porque sabíamos Que de mitad Para adelante Teníamos estos 4 jugadores Que explotaban Que eran Sí Que liquidaban No necesitaban Que amontonemos Gente en aquel campo Aparte En esa época Se empezaba A jugar mucho Con la pelota Y la posesión Entonces los rivales Venían Y te dejaban Mucho espacio En las espaldas Y nosotros Con la velocidad Arellano De Alex Y la capacidad De Guille Teníamos Mucha posibilidad De hacer goles Y aparte De ustedes De carrileros Que eran Salidores Tenían velocidad Sobre todo Buen pase Nosotros no necesitábamos Pasarle bien la pelota Desde cualquier sector O a Luis O a cualquiera De los tres Si nosotros Si nosotros Le pasábamos Bien la pelota A ellos Sabíamos que teníamos Una gran posibilidad De poder atacar Con profundidad De las primeras veces O de las veces Normalmente a mí me tocó Cubrir más a Tigres Que a Rayados Honestamente Pero de las primeras veces Que yo vi Vi a Guille Franco Entrenar A mí me llamó Mucho la atención Me sorprendió mucho Que él le tiraba Del balón Y de todas Todas la bajaba Todas De todas Todas la bajaba De pecho De todas Eso aparte Los rivales Saltaban la cabeza Y la bajaba de pecho Exacto Él no la cabeceaba Exacto Difícilmente nosotros Hayamos hecho un gol Donde él peina la pelota Y Arellano aparezca No, no Él siempre Aguantaba Apoyaba Con Luis Luis abría Cabrito hacia la jugada Y rematábamos En el ar Si Chuy Obviamente era habilidad Pura Mucha velocidad Y Alex Combinaba Pues también tenía habilidad Y también mucha Continencia Un gran complemento ¿Cómo se complementaban ellos? Muy bien Porque eran Primero que tenían Una gran comunicación Y una gran relación Entre ellos Y después que uno Le daba al otro Lo que el otro no tenía Alex tenía Mucha inteligencia Para moverse Para aprovechar Todo lo que absorbía Guille Guille por ser Quien era Los centrales Lo tenían mucho de referencia Entonces Alex Aprovechaba los espacios Las pelotas Muertas Jugaba muy bien Con la pelota al pie Realmente Ha hecho una gran campaña Alex en esa época Sí También uno de los méritos Grandes Aparte de ustedes Fue de Daniel Que ojalá tengamos La oportunidad De platicar con Daniel Pasarela Porque como lo fue Conjuntando Por ejemplo Luis Pérez Antes de llegar a Monterrey No era Luis Pérez Que fue en Monterrey O sea Era un chavo Que despuntaba Que se le veía La calidad Pero creo que Lo hizo explotar Por ejemplo Cuando llega el mismo Guille Estaba la incógnita O sea Guille Franco Y luego Toño de Nigris Que vamos a hacer con él Exacto Y fue también Otra decisión importante Luego se trae Alex de Morelia Que lo había hecho bien Pero a lo mejor Morelia no tenía Todos los reflectores No se apreciaba tanto ¿Sabes? A quien comparo yo Con esa oportunidad De estar en un equipo Alex de Morelia Y luego también Con Cabañas en Jaguares Ah, exacto Cuando estaba Chava Cabañas en Jaguares La verdad No mucha gente Percibía la calidad Exacto Ya se van y cambian Y entonces Es que eso tienen Los grandes entrenadores Exacto Encontrar El jugador Que a otros no ven Exacto Que a otros Que ya no tenemos La capacidad de ver Yo Modestia aparte Porque me Me toca ser parte de Sí Creo que una de las grandes virtudes Que tiene Daniel Que tiene Daniel Como entrenador Es encontrar eso Yo digo modestia aparte Porque él me trajo a mí también Y me estoy alabando solo Pero no Esto significa De que esto que decís Pero bueno Ahí está la historia Para que no la creas Bueno, pero Esto de encontrar A Luis Pérez Encontrar a Alex Ponerlo a Guilla de número 9 El mismo Martínez El por Ricardo Rochen Rochen Bueno, el Vichas venía de Europa A lo mejor Sí, pero es otro fútbol Más dinámico Más velocidad acá Más espacio Y él lo hizo de primer nivel Sí, después por ejemplo Ismael Que sale de la cantera Exacto Y algunos otros chavos Que empezó a utilizar Buitrón Que lo puso a él Y le fue atribuyendo muy bien Les anotó un gol contra Atlas Que fue clave Clave para avanzar Exacto Cuando nos estábamos cayendo a pedazos Sí, así es Muy bien, Walter Bueno, esos eran los rayados De Daniel Passarella Que lograron el título Del 2003 Muy recordado Sí Muy bien logrado Con muchísimo mérito Pero ahora vamos a hablar Del estilo que quiere tener Walter Erbiti Tuviste a Passarella Tuviste a Alvio Correra Tuviste a algunos otros En Argentina Pelegrini, Ruggeri Exacto Un montón de grandes entrenadores Que me han dejado mucho Yo lo primero que busco como entrenador Es la posesión del balón Quiero tener la posesión del balón Para sentirme protagonista desde el inicio Ok Claramente Esto significa que el equipo Tiene que correr Porque para tener la posesión Tenés que correr para moverte Si no Una posesión quieta Intrascendente No le sirve a nadie Claro A partir de eso Tratar de jugar en el campo rival Lo más alto posible Entiendo que yo le voy a generar espacio En las espaldas A los defensores No me preocupa Porque me siento más Cerca del arco rival Y me siento con mucha más Protagonia Un amigo entrenador decía Yo los obligo a que salgan hasta acá Y luego les digo Si les tiran el balonazo Y este entre Les hace gol Es culpa mía Exacto Porque yo te estoy obligando a jugar así Y claramente para eso está el portero Hoy el portero se ha convertido en un libero Que le cuida las espaldas Para que estos jugadores puedan estar Lo más alto posible Yo también simpatizo con esta forma Porque para que eso pase Tiene que ser un pase preciso Muy preciso Que la traje muy bien Muy bien Que enfile Que se quita el portero Y que ya no te goles Si un equipo está atento Concentrado Es muy difícil que un tipo te sorprenda Claro Si te puede generar peligro Claro Pero uno está atento Y sabe que puede suceder Ahora que Estás preparado para eso Exacto Esto se trabaja Claro Se trabaja sabiendo que uno deja espacio en su espalda Cómo se corrige Cómo se recorre Y claramente Todo lo que tenga que ver con el funcionamiento ofensivo Hay que trabajar Porque no es fácil romper a los rivales No es fácil En este tipo de juegos de oposiciones Donde el rival te quiere hacer daño Tratar de superarlos Nosotros con Leandro Que va a ser Gracián Que vamos a trabajar en conjunto Amamos esto Amamos la posesión del balón Amamos el protagonismo Amamos atacar Entonces Claramente Trabajamos para encontrar la mejor fórmula Claro Y después acá Walter Pues esa es la zona de defensiva Para empezar Aunque tú tengas a tu defensa Estos también defienden Estos defienden desde acá Bueno Pero ese es el fútbol de hoy Exacto Hoy el fútbol evolucionó Y todos atacan Y todos defienden Por eso todos tienen que tener cualidades técnicas Y físicas Como para poder lograrlo A mí me gusta Y a Leandro A nosotros nos gusta jugar con Un número 5 Que nos identifique Que vos digas Este número 5 Es el número 5 Del equipo de Orbiti De Gracián Juega bien al fútbol Toca bien la pelota Ponme un ejemplo Busquets Busquets Xavi Iniesta Y a diferencia del fútbol de hoy Que juegan los extremos pegados a la raya Nosotros queremos que los extremos jueguen por adentro ¿Por qué? Porque entendemos que están más cerca del gol Un extremo que juega por la raya Tiene que llegar al fondo Desbordar Tira al centro Este extremo Dígate que ahora Diego Alonso Intenta eso con Avilés Hurtado Lo está poniendo acá Exacto Hurtado El mismo Pavón Que tiene un gran remato Exacto Acá puede jugar los mismos Son jugadores que tienen que romper el uno contra uno Y se van a gol Acá rompen el uno contra uno Y todavía tienen obstáculos Y esta posibilidad Buscarla con los laterales Bueno con los laterales por fuera Un lateral por dentro Y un volante por fuera Que vayan rompiendo Para que este lateral No se encuentre siempre al mismo jugador ¿Qué pasa? El fútbol moderno Está lleno de información Te metes a abrir el iPad Abrir la computadora Decir bueno Este jugador Defiende así Defiende allá Este equipo Bueno hoy Hay que evolucionar tácticamente Y uno no puede arrancar jugando Con línea de cuatro Y terminar jugando con línea de cuatro Uno tiene que arrancar con línea de cuatro Romper con tres volantes Romper con dos volantes Y un enganche Ir variando Yo siempre comento Que las formaciones Son situacionales En el mismo partido Puede cambiar Por ejemplo En el caso de Tigres Que de pronto vemos Que están así De repente Guido Pizarro Ya está de tercer centro Por decir algo No, pero estoy clarísimo ¿Sabes por qué? Porque uno prepara un partido Para que arranque cero a cero Pero al minuto Te pueden hacer un gol O vos podés hacer un gol Y el partido cambia Entonces uno tiene que adaptarse al cambio Si yo ya voy ganando uno a cero ¿Para qué quiero Seguir haciendo lo que venía haciendo Si yo ya gané Y ahora quiero hacer otra cosa? Exacto ¿A qué voy? La idea es la misma La idea es tener la pelota Ser protagonista Lo que cambia Es el sistema técnico Y aparte dependiendo Contra quién estás jugando Eso es otro factor muy importante Eso es otra cosa Pero el momento del partido Uno lo tiene que leer Y adaptarse Si el rival te juega con dos Con línea de cuatro O jugarle con dos nueve Porque al jugar con línea de cuatro Dos laterales No tienen a quien marcar Exacto Si te pone línea de tres Jugarle con un nueve ¿Quién de los tres lo marca? Se empiezan a perder Se empiezan a hacer ahí Con esto la duda Exacto Pero esto es trabajo Esto no podés Levantarte un saludo a la mañana Y decir bueno Hoy jugamos con el teleno delantero Y vamos a ver Porque después cambiamos cuando no Esto se trabaja diariamente Se trabaja desde lo emocional Porque en esta era Está más claro Más que nunca Que el futbolista es un ser humano Y tiene emociones Entonces uno tiene que ayudarlo A que pueda convivir con sus emociones Para que pueda reflejarse también Claro Por supuesto Yo soy un convencido Yo siempre comento Es que El sistema tal Y el sistema tal Yo creo que tienes que tener Como dices tú Varias formas de jugar Sobre un sistema Porque las situaciones Son diferentes Dices tú Hoy arranco un partido Y meto el 1-0 Y a cambio Porque se me van a venir Y yo tengo que modificar O voy ganando O voy perdiendo 1-0 Todo varía Exacto O es un juego de ida Y luego el juego de vuelta Exacto No te puedes quedar con la misma No es que aparte El rival te conoce Como hablamos Volvemos a la información Y el rival sabe todo lo que haces Entonces si uno no está Todo el tiempo Tratando de cambiar Y girar El rival te somete Entonces esa no es la idea Nosotros tenemos Una idea madre De juego A partir de ahí La vamos Adaptando al rival Al sistema Al momento A las circunstancias Jugamos en la altura Jugamos en el llano Jugamos con el calor Jugamos de noche Jugamos con un equipo Que va último Jugamos con un equipo Que va primero Partido de la bancha Peleando el descenso Peleando el descenso Bueno, todo eso se adapta Pero tenemos una idea Sabemos que queremos Queremos ser protagonistas Queremos jugar a la pelota Queremos que el equipo Se divierta Y divierta a la espectadora Por supuesto Oye, ya me convenció Déjamelo contra Oye, Walter ¿Y de todos los técnicos? ¿De quién fuiste agarrando cositas? ¿Qué golpe? No, lo que pasa es que cuando uno gana Es más fácil Yo he tenido la posibilidad De ganar con Entrenadores Variados Y con grandes entrenadores A mí me tocó salir campeón Con Pasarela Que juega de una manera Con Pelirí Que juega de otro Con Falsioni Que juega de otro Con Holland Que juega de otra manera Y me ha tocado con Herrera Estar tres años No salir campeón Pero jugar final Y brindar espectáculo Y también aprendí un montón Entonces Tuve la posibilidad de tener Grandes entrenadores Y todos me han enseñado A toda esa enseñanza Yo le pongo Nuestra impronta Nuestro deseo Nuestra voluntad Que es Pelota viva No quieren un lateral A dos por hora Que tarde No, no Pelota viva Buena actitud De los jugadores Respeto por el rival Respeto por el espectador Nada de lucha Nada de pelea Nada de protesta Yo quiero que se dediquen A jugar al fútbol Disfruten de hacerlo Porque es la única manera Que nosotros podemos disfrutar Lo que estamos mirándolo Al fin y al cabo Nosotros los entrenadores Cuando empiezan el partido Somos espectadores de lujo Podemos hacer un que otro cambio Pero nuestro trabajo Está en la semana Llega el partido Y los que deciden Son los jugadores Para eso Tienen que estar trabajados Dime un equipo O dos equipos Que más o menos Se asemejen A como te gustaría No, yo soy un fanático De Guardiola A partir de Guardiola Sí, pero ya me dijiste Chavis Sí, bueno Para mí el medio ideal Del fútbol Son esos tres Claro Tres jugadores Que piensan Que razonan Que saben lo que quieren Y que juegan Para el equipo Sí Acá no estamos hablando Si hay que meter Meten Y si hay que atacar Atacan Y ellos saben Que el protagonismo Lo tiene el equipo No lo tiene Ni Xavi Ni esta Ni Messi No lo tiene el equipo Bueno Eso es lo que yo busco Un equipo Que tenga una identidad Que se identifiquen Sus jugadores Con el equipo Porque al fin y al cabo Ganamos todos juntos Y perdemos todos Y la idea Es que siempre El club esté por encima De los jugadores Muy bien Muy bien Pues ahí está el detalle técnico Presentado por Gobi Con Walter Arbiti Muy interesante realmente Esta sección Volvemos a Fútbol al Carbón Edición Sport Regresamos a Fútbol al Carbón Walter Pues muchas gracias Un placer Por haber estado con nosotros En el programa Pero antes de irnos Estamos en Buffalo Wild Wings San Agustín Yo creo que Todo el mundo Conoce este restaurante Está el lujo ¿Qué te pareció? Tú que lo vas conociendo Impresionante Quedé primero sorprendido Por las instalaciones Y vienen tres Y después la comida De primera calidad Increíble Me picó un poquito Me picó Me engañaron Pero no Impresionante Es que le dimos alitas De Lemon Pepper Y le picaron Si está Tiene cierto Toquecito Soy un tierno Pero tú no No, ya estoy muy tiernito Muy tierno Muy bien Walter Pues para invitar a la gente El programa va a salir Mañana en la noche Mañana jueves Para que hay oportunidad Para que vayan A tu partido A despedida Si nos puede recordar Cómo se consiguen los boletos Primero Decirle a la gente Que más allá De que el partido Lleva mi nombre Es un partido De una fiesta rayada Para todos los aficionados Que no conocen el estadio Los que lo conocen Y quieren compartir tiempo Con grandes jugadores Que han dado muchísimo Por esta institución Va a ser el sábado En el estadio Vancomer A las 4 de la tarde 4 de la tarde Un horario muy cómodo Para que puedas disfrutar Y después ir Y hacer alguna otra cosa Que tengas Aprovechando la fecha Perdón que te interrumpí No, no, no Después bueno Que vamos a vivir Una gran fiesta Los boletos Los pueden sacar Por internet O en el mismo estadio Y realmente bueno Va a ser un Yo creo que va a ser Un evento increíble Para que podamos Disfrutar Y recordar Durante mucho tiempo Oye va a ser Muy importante Imagínate ver a Guille Con Suazo Contigo Con Luis Con Luis Pérez Se van a juntar Rayados Que a lo mejor No todos coincidieron Pero que son muy Importantes para la historia Y en el banco De Suplente Va a estar Pasarela Creo que para El hincha De Claro Es un gran homenaje Un gran homenaje Con Daniel Alberto Pasarela Y en el equipo rival Que son los amigos De Walter Vienen gente también Muy importante Chaco Jiménez Los hermanos Morales Claudio Suárez Etcétera Si podemos seguir Diciendo Puras estrellas Vas a reunir Walter Muy bien Te felicito Te deseo El mejor de los éxitos En el partido Y en tu carrera Que creo que va a ser Muy exitosa Ojalá que te veamos Dirigiendo por acá Por México Y bueno Los mejores deseos para ti Bueno nada Gracias por la invitación Al programa Gracias por este momento Realmente la pasé muy bien Y estoy a disposición Es la idea Walter Y bueno Ya tenemos teléfono Y nos vamos a comunicar A ver si un día Se nos hace Porque tenemos ese plan Ir a grabar programas Argentina Y por allá Estamos saludando Andele muy bien Perfecto Pues esto fue Fútbol al Carbón Edición Sport Bar Desde Buffalo Wild Wings De San Agustín Con mi compadre Walter Hermito Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video